Escritores, ilustradores y expertos se reúnen junto a alumnos y profesores en el II Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil que se celebra en el Centro Cultural Miguel de Libes en la capital vallisoletana. La primera edición de este festival, de esta feria de la lectura, tuvo lugar en Colombia, en Bogotá, en mayo-junio de este año. La primera vez que se hace en España se hace precisamente aquí, en Valladolid. Estamos muy contentos porque en este momento somos la capital, hoy, de la literatura infantil y juvenil. Como sabéis, en Castilla y León tenemos mucha preocupación, mucho interés por fomentar la lectura entre nuestros escolares. Tenemos planes de lectura en nuestros centros, cada colegio de todo tipo tiene que tener, lo tiene, un plan de lectura. Y ese fomento de la lectura es el objetivo de este festival. Durante dos días, los jóvenes podrán acercarse a escritores nacionales e internacionales, editores de revistas y programas de televisión culturales o coordinadores de bibliotecas, entre otros ponentes. Leer es una ventana, porque el ser humano somos como un cuarto con ventanas, pero cerradas. Leer nos abre las ventanas de la existencia de par en par. Nuestro cuerpo es local y la lectura lo convierte en global. Leer es diversión y así lo ha querido demostrar la compañía de teatro ImproMadrid, quien ha sido la encargada de abrir este festival.